Hola chicas, gracias por acompañarme aquí en otro nuevo videito. En esta ocasión les traigo unas uñas en negro con diferentes mezclas, la rose gold y la plata y aparte vamos a estar haciendo un efecto acuarela con unos pincelines big, parecidos a los de sharpie pero son big. Y bueno aquí estamos aplicando lo que es la primera perla en el área de cutícula, en esta ocasión la quise empezar así para que ustedes tengan opciones de cómo hacer unas uñas y aplicación del acrílico. En esta ocasión como pueden ver la apliqué desde el área de cutícula formando de una vez lo que es lo redondito del área de cutícula para después irme llevando la perla de acrílico que la puse en esta ocasión un poco grande. Solamente la voy jalando con el cuerpo del pincel, no con la punta chicas, con la punta solamente voy golpeando lo que es el acrílico para que vaya corriendo pero más bien voy jalando con el cuerpo del pincel. Y bueno aquí le voy dando la forma, voy dándole lo que es lo del ancho de nuestra uña natural, recuerden que no debemos hacer la uña más ancha de lo que es nuestra uña natural, debe de ir pareja. Ya lo que cambia es la punta si la quieres cuadradita, coffin o estileto pero lo ancho de la uña debe de ser del ancho de tu uña natural. Aquí ya vamos a poner otra perla en el área de punta, esto lo vamos a hacer para completar lo que es la extensión de la uña. En esta ocasión las traje del número 4 chicas, quiero decirles que vamos a estar viendo lo que son uñas de este tamaño para no quitarle mucho lo largo y para también hacerlas un poquito más pequeñas, no hacerlas tan largas. Y que ustedes tengan opciones para todas mis chicas aquellas principiantes que están empezando en las uñas acrílicas y que dicen que quieren diseños de salón. Pues estos son diseños de salón un poquito más larguito, un número más largo chicas pero la verdad pues no le quise quitar mucho mucho lo largo así de completo de un jalón, solamente quise hacerlas medianas, ni grandes ni pequeñas. Pero para que ustedes vean que también en este tamaño de uñas se puede hacer muy bonitos diseños, se pueden trabajar muy bien y ustedes como mujeres las pueden llevar a cabo perfectamente haciendo sus actividades sin que les molesten lo que son las uñas. Aquí estamos aplicando la mezcla rose gold como les estaba comentando al principio, vamos a hacer una combinación de mezclas y del acrílico negro. En esta ocasión me inspire pues en esos tiempos fríos chicas, en esos tiempos de Halloween, en todo esto que viene, usé los colorcitos que son de temporada. Y pues esperando que a ustedes les gusten mis chicas, que ustedes se lo lleguen a recrear. Ya personitas me están compartiendo sus creaciones, que es donde se inspiran en mis videos, en mis diseños. Muchas gracias por todas ustedes que se toman el tiempo de mandármelos por Instagram. Muchas gracias por inspirarse en mis videos porque sé que mis videos les están ayudando a muchas de ustedes. Gracias por tantas bellas palabras que me dejan en los comentarios, muchas llenas de mucha buena vibra. Y pues bueno, aquí vamos a seguir con la siguiente aplicación. En esta ocasión vamos a estar aplicando lo que es la mezcla rose gold, solamente de media uña natural hacia punta. Vamos a estar formando lo que es la punta con esta mezcla. Porque en el área de cutícula vamos a estar difuminando lo que es la mezcla como plateadita, como rose gold también, pero un poquito más plateadita. Hacia área de punta, hacia área de media punta, perdón, para que se haga un difuminado entre las dos mezclas. La verdad a mí me encantó este brillo que dan estas dos mezclas juntas. Me gustó bastante esta mezcla rose gold, ya saben que la hice con un glitter de obelín. También es el, no me acuerdo qué número es, es el glitter de obelín, luego si se los sé, pues se los dejo en comentarios. Pero este, no me acuerdo muy bien cuál es el nombre. Y bueno, aquí ya revitamos a poner la siguiente mezcla, rose gold, pero como les digo, es un poquito más avioletada y un poquito más plateadona que la primera mezcla que pusimos. Esa solamente la vamos a poner del área de cutícula y la vamos a difuminar hacia media uña, para que los dos colores se pierdan entre sí y no vean dónde termina una y dónde comienza la otra. Y bueno, así es como quedó esa uña, chicas, la verdad quedó muy 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 bonita. La verdad se la recomiendo, si llegan a tener, aunque sea unas mezclas parecidas, pueden hacerla y la verdad que quedó muy padre. Esta uña, aquí a continuación la vamos a estar haciendo completamente en negro, porque después la vamos a estar enmaltando con pintura acrílica. Las pinturas acrílicas que yo utilizo, chicas, por todas las que no saben o todas las nuevas que se van uniendo aquí al canal, son las de Fantasy Neos. Yo utilizo mucho la marca de Fantasy Neos, pero también en acrílicos meto MC y meto de Organic, meto de lo que yo tengo, chicas. Yo trabajo con lo que yo tengo, yo nunca me ando preocupando por las marcas que otras personas trabajan. No, yo trabajo con lo que tengo y con lo que tengo, creo, estos diseños que les vengo a compartir con ustedes. Y bueno, aquí pusimos una perla del acrílico negro, este acrílico negro es de MC, es el mate de MC. Lo estamos aplicando de área de media uña natural y después lo estamos difuminando ligeramente hacia punta. Vean cómo yo me lo llevo más o menos casi hacia cutícula, pero lo voy presionando con la punta para ir sellando. Ahí disculpen mis dedos, chicas, los traigo un poquito resecos. Ya no tengo la alergia, por si piensan que es alergia, ya no tengo la alergia, ya se me quitó hace mucho. Me preguntan que si cómo le hice para que se me quitara la alergia. Solamente dejé de usar el producto que me lo ocasionó y me empecé a poner guantes y ya no me empecé a aplicar uñas en mis propios dedos. Y así se me fue quitando, creo que me duró 15 días para quitárseme. Pero sí, cuando te da alergia se te despellejan los dedos y te da mucha comezóncita y te salen como burbujitas así muy raritas. Y te asustas al principio, pero ya después cuando dejas de usar el producto, debes de identificar cuál es el producto que te está haciendo la alergia y retirarlo. Y bueno, aquí estamos encapsulando, como pueden ver, puse una perla húmeda en el área de cutícula, la difuminé hacia punta y aquí una perla en el área de peralte y la difuminó hacia punta y después hacia cutícula. Aquí presiono muy bien el acrílico cristalino para que no se me engruece la uña, retiro el exceso de área de punta y aquí vamos a limar. Vamos a retirar faldones, después de faldones vamos a darle el lineamiento aquí a los laterales y después con una limada envolvente le vamos a dar estructura a lo que es el cuerpo de la uña. Cuando estás haciendo uñas acrílicas, chicas, recuerden dejarle un buen peralte porque es la fuerza de la uña del peralte. Del área de cutícula va delgado lo suficiente, pero no tanto como para que llevarse el color cuando estén limando y en el área de punta o la punta de la uña acrílica debe ser del grosor de una tarjeta de crédito. Perdón, aquí solamente estamos puliendo la uña acrílica para terminar lo que es ya la fase de limado y de pulido. Después limpiamos con un bledo con el que ustedes tengan. Yo en esta ocasión estuve utilizando uno de maquillaje que tenía ahí por ahí y retiramos excesos. Si ustedes gustan, pues quitar lo que es el exceso de polvo con una gasita y alcohol o acetona está muy bien. Esos son los colores de pinceles que vamos a estar utilizando. Ese es el monómero que me quedó de la aplicación, chicas. Con este vamos a estar haciendo el efecto. Y ese es el pincel que tengo adicional para lo que es el efecto. Aquí estamos aplicando lo que es la pintura acrílica. Aquí, perdonen, disculpen el desenfoque, chicas. La verdad no lo había notado. Está más o menos el desenfoque, pero trato de enseñarles lo más posible. No sé, a lo mejor ahí está, miren, ya lo acomodé. Pero, pues bueno, aquí vamos a empezar a pintar con los crayones. Vamos a pintar en diferentes partes, en diferentes zonas. Ustedes pueden hacerlo como ustedes gusten, como ustedes quieran. A lo mejor esa técnica de acuarela ustedes ya la han visto en otros videos, en otras cosas. Pero la verdad a mí esta técnica de acuarela se me hace muy bonita. Y con esos colores que son de la temporada, pues aún mejor. Aquí estamos pintando con diferentes, como les enseñé al principio. Creo que son cinco colores o cuatro, no me acuerdo. Creo que son cinco. Así, son cinco. Ya por último vamos a aplicar este azul y luego un amarillo. Y listo, vamos a empezar a hacer la técnica de acuarela. Solamente es como difuminado, chicas. Ya una vez aplicado, aquí vamos a empezar, mojamos el pincel en el monómero. Y lo vamos tallando un poco así como palmaditas. Aquí ustedes ven que se empiezan a difuminar los colores y se empieza a hacer un manchadero, pero súper feo. Pues esa es la técnica de acuarela, chicas. Esa no es nada del otro mundo. No es nada de lo que se puedan preocupar. Si se acuerdan que la base era negra, vean también lo negro sale a relucir para hacerle el juego a las siguientes uñas. Aquí es solamente, mis chicas, vamos a estar aplicando unos Swarovskis en diferentes tamaños. En el área, no de cutículas, sino donde pusimos lo que es la mezcla de rose gold. Así como que dándole el margen, solamente en esa parte de ese lado de la uña vamos a estar poniendo cristales o Swarovskis. No vamos a poner en otro lado, solamente es un detalle para darle un poquito más de realce a lo que es el diseño. Pues para que brille un poquito más, ustedes saben. Y este, aquí solamente vamos a estar terminando. Después en la otra uña también le puse casi igual. Y ya después vamos a estar finalizando este diseño con gel determinado, que en esta ocasión es el de Elegance. Y pues espero que les guste este diseño. Se suscriban al canal, denle un click a la campanita para que YouTube les notifique cada vez que yo suba un video. Suscríbanse a este, perdón, denle un like a este video si les ha gustado este diseño. Compártanlo para que más chicas lleguen a este canal. No se les olvide, con eso me apoyarían mucho. Compártanlo por favor. Y este es el resultado final. A mí la verdad me gustaron bastante. Aquí les acerco un poquito más la toma para que lo vean más de cerca. Son unas uñas cuadradas, no son estiletos ni coffin, pero me gustó bastante. Bueno pues, yo soy tu amigo Diboneos. Recuerda vivir para soñar y crear para inspirar. Nos vemos en el próximo video. Chaito Valdés. Chaito Valdés.